Mi nombre es Keke Matados. Muchísimas gracias por los buenos deseos, por toda la buena onda que nos estuvieron tirando durante toda la tarde personalmente aquí en el estudio y además por el 9999430. Muchísimas gracias, ¿eh? Cada día amar. Cada día perdonar. Cada día soñar. Chao. Feliz Nochebuena. En Patio Woolridge ya estamos viviendo las fiestas de fin de año de una manera muy tradicional. En Unión. Horizonte transmitió su señal hoy desde su estudio satélite ubicado en el patio. Es tiempo de encuentros. Acérquese. Sus emociones tienen un espacio. En el patio y el horizonte. Es la hora diecisiete. Tiempo de Minifon. Minifon presenta... Niño prodigio. Poeta maravilloso. Aventurero incansable. Arturo Rimbaud iluminó para siempre la poesía con su espíritu libre y siempre joven. Su caso es insólito dentro de la literatura, ya que su obra, que influyó de manera determinante en todas las corrientes que le sucedieron, fue escrita en plena juventud. Entre los dieciséis y los veinte años. Para Rimbaud, el poeta no debía ser solo artista, sino un verdadero vidente. Y su destino, el abismo sin fondo de lo desconocido. Por eso se convirtió en el gran maldito y el sabio supremo. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Ayer compré una tarjeta de Minifon Car para hablar por mi celular. Entonces conocí el amor. Sí, me enamoré. Porque después de marcar, escuché... Usted cuenta con seis horas de tiempo disponible para esta comunicación. ¡Por Dios! ¡Qué vos dulce! ¿Y cómo me cuida la plata? Decímelo de vuelta. Pero ya no me rolo, bebé. Usted cuenta con seis horas de tiempo disponible para esta comunicación. Yo también te quiero. Te quiero mucho. Ahora que podés controlar los gastos, podés tener tu Minifon, Minifon Card, tarjetas de 20, 50 o 100 dólares. Funcionan en cualquier celular, sin cargo fijo, factura mensual, abono ni plazo contractual. El valor cada 10 segundos es de 10 centavos de dólar. Consultas al 329-9999. El valor es el parma. Lo tres, Un menor conveniente. Lo tres,